...con la que se ve el mensaje entero. Ah, ya, claro. ¿Lo logramos? ¿O pasamos del ordenador? No, dos minutos. Vale. He hecho una pantalla con las fotos de todos, el anagrama de Ventosferos y el tutorial de la mesa. Por si no se demostró bastante que estaba en el proyecto, parece que hay alguien que no está convencido. No sé, ya, a ver, pues son muchas cosas. ¿Eh? ¿Eh? Son muchas cosas, hay que... ¿Qué no va a decir? No, 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 no. Gracias. 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 ¿Él pueda poner el vídeo que quiere poner? 没有 Sí. Quiero que empiezo con 3.35. Y ya está. Ahora minimízalo, que se está viendo. Vale, carga esta transparencia. No, no, es solo un PowerPoint para empezar. Y él quiere poner un YouTube. Gracias. Buenas tardes. Disculpad la espera, los problemas siempre de las redes y que aquí ahora se ha cansado la wifi. Las personas que estamos sentadas aquí y que vamos a hablar del tema del activismo en la red son, empezando por aquí, Paola Villa, el siguiente me tocaría a mí, Esteban Rodrigo, después Miguel Nonay, Mariola Corega y Alessandro Bernardi. Cada uno de ellos, por un espacio de tres minutos, se va a presentar. Os va a contar de qué forma ellos trabajan en la red su activismo y a partir de ahí irán respondiendo a unas preguntas que previamente hemos, digamos, consensuado, que tienen que ver con lo que es el concepto de activismo, cómo lo proyectan ellos, cómo lo proyectan ellos a sus proyectos, de qué forma lo trabajan desde las redes y de qué manera también bajan de las redes a la vida real para que esto invada totalmente la sociedad en la que viven. A partir de todo esto, cualquiera del público, a través de Twitter, nos puede seguir haciendo preguntas, que vamos a ir viendo y contestaremos, por supuesto, y abriremos también un periodo de diálogo para que la conversación, como es un evento 2.0, pues las conversaciones entre los que estamos aquí y los de ahí, sin diferenciación alguna, pueda ser amplia y transparente. En principio, de Alexandro Bernardi podría deciros que es una apasionada de Internet, que está instalada ahora en Barcelona y que es italiano. De Mariola Corega podría deciros que es una filántropa 2.0, o así se considera, y que tiene una tendencia realmente importante hacia el plano social, sobre todo en el área de Sagunto, por donde ella se mueve. De nuestra querida amiga Paola Villa, pues trabaja en una fundación que se llama Haz lo Posible, y básicamente es mexicana, comunicóloga, según expresará. Nuestro amigo Miguel Nonay, conocido como Asalto de Mata en Twitter, pues es una de las personas que, como es evidente, tiene una incapacidad y su activismo, como él nos explicará, tiene que ver con la ruptura de las barreras que hacen imposible que pueda llegar a todos los sitios. Él, que es muy activo, como nos va a demostrar. Y yo, Esteban Rodrigo, soy un aprendiz de brujo, que tuve la suerte de encontrarme, pues hace unos meses, a una persona que está sentada ahí, que tuvo una idea que se llamaba Pídeselo a tu alcalde. Y yo, que soy una persona muy sensible a la desigualdad y al diálogo entre las administraciones públicas y los ciudadanos, me dio la pista en un e-weekend que se hizo en Castellón de un proyecto que se llama Ciudad.com. Y en ese proyecto trabajo bajo sus órdenes porque él es el líder del proyecto y, bueno, de eso hablaremos también. Así que, sin más preámbulos, voy a lanzar el espacio de comienzo a nuestra amiga Paola Villa y empieza tu tiempo a contar lo que tú quieras. Vale, pues buenas tardes, ¿qué tal? Yo vengo a hablaros un poco de... No, ponte lo fijo. No, no, fijo, no lo muevas. Pues hablaros un poco de la Fundación Hazlo Posible, que es una fundación diferente porque trabajamos todo a través de proyectos en internet, proyectos 2.0 y las redes sociales. Y lo que hacemos es tratar de que los diferentes actores sociales encuentren una forma de encontrarse primero y después de colaborar, es decir, de desarrollar alguna iniciativa social en conjunto. Ya sea que yo soy una ONG y necesito voluntarios, pues es en hacesfalta.org donde los puedo encontrar. Ya sea que yo soy un periodista y quiero lanzar información social, pues es en otro proyecto que es ecos.org, en donde puedo encontrar fuentes sociales para colaborar, para informar de manera proactiva. O, por ejemplo, puedo lanzar iniciativas como ciudadano para encontrar otros ciudadanos que quieran colaborar conmigo y, pues, hacer realidad un cambio social. Eso es principalmente lo que hacemos en la Fundación, trabajar con las nuevas tecnologías para que los actores sociales, distintos actores sociales, se encuentren, colaboren y hagan realidad, pues, las iniciativas sociales o las causas en las que se encuentran comprometidos. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en Twitter, en mi blog y en Facebook soy Asalto de Mata. Soy viajero, me apasiona viajar, me apasiona la aventura y en un momento determinado creí que todo esto tenía que contarlo porque quizá pudiera ayudar a gente a que se decidiera viajar. Mi tipo de viaje es absolutamente de aventura y cuando lo cuento en mi blog o cuando lo tuiteo o cuando lo subo a Facebook intento que todo el mundo se pueda beneficiar de esos viajes. Me gusta hablar de lo que se llama el turismo inclusivo, donde todos cabemos, donde si hablamos de un turismo para los que peor lo tenemos, todos los que estáis por en medio, que lo tenéis un poco mejor, os podéis beneficiar. Es muy bonito hablar de las iglesias tan chulas que hay, pero si nos olvidamos de decir que hay cuatro escaleras, probablemente, con perdón, a alguien lo estamos jodiendo. Si le avisamos, al menos puede ir precavido y decir, bueno, yo voy con silla manual, como voy con amigos, puedo subir. O no puedo subir y puedo verla por fuera. Todo esto ha llevado, como el tiempo estamos muy justo, voy saltando, todo esto me ha llevado, además, a profundizar en las redes sociales. Para mí, las redes sociales, aunque nos extenderemos luego más adelante, significan un punto de igualdad tremendo. Es decir, frente al teclado, todos somos absolutamente iguales. No existen tabús, no existen desigualdades, no existen complejos, no existe nada. Cada uno hacemos diferente nuestro contenido en las redes sociales de acuerdo a lo que tecleamos, pero a priori jugamos con esa ventaja de sentirnos en un mundo que no tiene límites. Precisamente, en ese mundo de Internet, en el que nos movemos, donde nada tiene límite, es donde estamos trabajando en estos momentos en un proyecto que es para nosotros muy importante, estamos mucha gente colaborando. El proyecto se llama Viajeros sin Límite y os voy a pedir a todos que prestéis un poco de atención, porque quiero hacer un homenaje a toda esta gente que tiene problemas de audición y que seguramente nos están viendo, pero no nos pueden escuchar. Querría que hicieseis todos conmigo, que no lo nombraseis, simplemente que lo hicieseis el signo de Viajeros sin Límite, que una de nuestras colaboradoras, Gadea, que es experta en lengua de signos, lo ha hecho expresamente para esto. Es la L de Lejos y esto es viaje, viajar lejos, Viajeros sin Límite. Yo creo que durante los próximos meses vamos a ver muchas veces Viajeros sin Límite. La página web en la que vamos a hablar de turismo inclusivo va a tener con el tiempo accesibilidad para que las personas con problemas de audición, con problemas de visión, con funcionalidades diversas puedan beneficiarse de toda la información que pueda salir ahí y lo que es más importante, todos vosotros sois Viajeros sin Límite y todos vosotros vais a poder participar en la página web explicando vuestros viajes con una sola condición, que sea para todo el mundo. Que todo el mundo cuando lea vuestros viajes al menos sepa lo que se va a encontrar y que ellos decidan si lo pueden o no lo pueden hacer. Bueno, probablemente me he debido de pasar o me quedan unos segundos, los dejamos para luego. No, te has pasado, pero bueno. Vaya, tengo un problema. Bueno, yo me llamo Mariola Corega. Mi estancia en esta mesa es porque en realidad soy herramienta a veces de ayuda de muchas cosas. Mi forma de ser activista es mi forma de vivir. Sí que es verdad que estoy activamente o con grupos de gente que hace cosas de distinto calado, pero todas tienen una línea común y es que lo que queremos gestionar o entregar es el excedente cognitivo, el excedente creativo y el excedente experiencial. Se puede ser filántropo sin tener dinero porque si tienes tiempo lo puedes entregar. Si tienes creatividad que no usas la puedes entregar. Y si tienes un proyecto, cualquier cosa, todo se puede compartir. Estamos en distintas cosas. Es que son tantas. Estamos ahora siendo activos con Limpia la Red, que es un tema muy delicado, de tema de pornografía infantil. Estamos con Action Smart, que es un proyecto de concienciación de que las cosas se pueden hacer con pequeños objetivos respecto a la concienciación, la actividad física, la salud, la alimentación. Tenemos otro proyecto que se acabó hace mucho tiempo, que fue muy hermoso, que fue una gira por cárceles donde contactamos con músicos, fuimos a cárceles, hicimos conciertos para recaudar fondos para otras fundaciones. Y ahora mismo, dentro de la parte de la responsabilidad social, lo que vengo yo aquí a deciros es que necesitamos colaboración. Y se lo voy a decir directamente a Paola, porque ella puede ser una de las personas, para sacar adelante su tuti. Su tuti se llama Subasta tu tiempo. Es una... Quiere ser una plataforma donde cada uno... Deje ahí, los tuters, dejéis ahí vuestro excedente cognitivo, creativo o experiencial y los que tengamos necesidad de cogerlo, lo cojamos. Y con todo eso lo llevemos después a sitios donde pueden tener algún tipo de desequilibrio. Yo, como él bien dice, creo que las barreras no son físicas y los grilletes que tenemos son todos mentales. Así que confío mucho en ese proyecto y a veces me da un poco de miedo porque no sé si los expresar tan rápido. Pero bueno, supongo que dará tiempo. Gracias. Bueno, yo soy Alessandro Bernardi. Quiero compartir con vosotros una experiencia de activismo social en la organización del festival local de Barcelona. ¿Qué es festival? Primero lo definisco, porque la palabra puede sonar rara. Es la mezcla de Twitter con festival. O sea, nada más es una fiesta que ocurre una noche, 200 personas, 300 personas. Pero la novedad es que es una fiesta que involucra, primero de todo, muchísimas más personas. Porque son 200 ciudades en paralelo, en simultáneo, en todo el mundo, conectadas vía Twitter. Hay grupos locales, yo junto con un compañero Tom hemos organizado el grupo de Barcelona y vamos a compartir una idea entre todos. Esta fiesta, entonces, no solo es un evento local, el Twitter no solo es una nube abstracta de ideas que circulan en la Twittersfera, sino que el Twitter se hace por una noche algo real. ¿Y la causa cuál es? Recaudar dinero, todo el recaudado de la fiesta van a sumar 350.000 euros que van donados a una ONG, que es Concern Worldwide. Pues yo creo que ese es un ejemplo que ha salido de la idea de una chica canadiense, Amanda. Yo me involucré como persona normal corriente, apasionada de arte, de música, y con mi pasión, con mi network de conocimientos locales, y con la ayuda de todos los voluntarios, podemos hacer posible, bueno, habiendo conocido a Paula antes, a lo mejor nos ayudaban un poco a difundir la voz. Pero bueno, cualquier pregunta, después me podéis preguntar cómo yo, persona normal, pude organizar un evento local en Barcelona de carácter global. Os agradezco y creo que es el momento de las preguntas, ¿no? Vale. Bien, me queda posicionarme a mí. Para mí el activismo es ante todo una actitud y por lo tanto, como tal, la tengo ante casi todas las cosas que realizo dentro de las redes sociales. Mi actitud de colaboración, de solidaridad, de participación, desde la red social Chin, los grupos que modelo en la universidad, los grupos de participación ONGs, y todos ellos centrados últimamente en el proyecto que os he dicho antes, ciudad.com, que pretendemos que sea una plataforma de diálogo entre los ciudadanos y la administración pública, de manera que los ciudadanos puedan definir el tipo de ciudad en la que quieren vivir, los ciudadanos digan aquello que les parece bien, aquello que les parece mal, aporten sus ideas y sus sugerencias y de alguna forma mejoremos el entorno en el que nos estamos desarrollando y en el que estamos viviendo. De alguna manera, todo eso lo que está haciendo es movilizar muchas conciencias, movilizar muchas personas y conseguir de alguna manera mejorar todos esos pequeños pueblos, esas pequeñas ciudades y las grandes también, pero sobre todo las pequeñas, donde muchas veces las cosas cuestan más. En principio, la primera pregunta que voy a lanzar a la mesa es para cada uno de vosotros, ¿qué es realmente el activismo como definición? Y empezamos por la parte de allá, la contraria. Bueno, activismo, como tú dices, puede suenar muy revolucionario. Yo empecería con, tampoco hice una revolución con mi actividad, nada más, como una persona apasionada de Twitter, a través de un compañero me enteré, que había esta oportunidad, pues para mi activismo, relacionado a mi experiencia, es hacer el salto, no pararse solo a la pantalla y decir, mira, hay una idea que circula por Twitter, pasámoslo a hacerlo a la acción, aunque sea una idea muy sencilla. Entonces, a veces como nos paramos, porque activismo puede sonar, bueno, yo nunca voy a llegar a hacer algo tan grande, pero la ventaja es que al utilizar un canal como una red social, realmente podemos ser concretamente pequeños granitos de arenas, es real, porque yo solo me hubiera hecho recaudar 350 mil euros. Yo en Barcelona, con todo lo voluntario, recaudamos 6 mil euros, pero entre las 200 ciudades, sí que hicimos un cambio. y podemos ayudar un proyecto sobre educación que ya sabe realmente el activismo social a la medida de una grande ONG, aunque haya salido por base totalmente voluntaria. Pues para mí eso es activismo, salir de la puerta, dejar el Twitter encendido y hacer algo en nuestra ciudad. Yo creo que lo he definido antes al decir qué es lo que hacía, pero es que la palabra lo define, activismo es dejar de hablar y ponerte a hacer cosas. Y eso es lo que yo intento hacer. Y si no lo puedo hacer, yo busco a alguien para que lo haga, porque lo que intento es tener... Yo veía mucho de pequeña lo de la bola de cristal y me decían, tú sola no puedes, con amigos sí, y a mí eso se me quedó clavado y ahora es un poco mi lema. Vamos, entre muchos, muchos somos algo grande, solos no somos nada. Entonces, como yo soy pequeña, pues busco gente excesivamente competente para que pueda hacer las cosas de forma fantástica y llevarlas a buen término. Solos no podemos hacer nada. Desde mi punto de vista, bueno, coincido de momento con mis compañeros. Yo podría explicar que el activismo es luchar por aquello que crees, por aquello que es necesario cambiar e implicar al mayor número de personas posibles en ese proyecto, haciéndolos copartícipes y compartiendo con ellos y ellos contigo, en un feedback, todo aquello sobre la materia que sea en el mío concreto es el del turismo inclusivo y la sociedad inclusiva. Es decir, cuando hablamos de inclusión ya no estamos hablando ni de capacidades diferentes, ni de discapacidades, ni de minusvalías, ni de ningún tipo de término peyorativo. Estamos hablando de todos, todos nos incluimos. Todos nos incluimos en el mismo tipo de sociedad, todos nos incluimos en el mismo tipo de viajes, todos nos incluimos en el mismo tipo de turismo. Y en mi caso, luchar por eso, desde mi creencia que las limitaciones son demonios que se pueden vencer, es para mí el activismo. Lo fue ya en los años 80 cuando estaba en una asociación en Zaragoza, que es de donde soy, y que hoy en día es muy importante a nivel de diversidades funcionales y sigue siendo ahora que me he volcado absolutamente por el tema 2.0 y me encuentro, al principio parece que estaba solo, pero cuando miro para atrás y desde hace cinco meses a esta parte me encuentro que dos mil y pico personas entre Facebook, Twitter y el blog me siguen, participan, comentan y me dan todo ese cariño que me dan es que no me siento solo, es que todos estamos en el mismo tipo de activismo, e insistiré mucho, todos somos viajeros sin límite. Bueno, coincido también con mis compañeros de mesa, activismo es una forma de ejercer tu ciudadanía, es una forma de abrazar una causa y decir, esta es la parte de responsabilidad que me toca y esa responsabilidad me empuja a la acción para transformar algo, o sea, que junto con otras personas que están implicadas también logre una transformación palpable para mi causa. Pues para mí el activismo dentro de las redes sociales que decimos que es una revolución de actitudes, ese afán revolucionario hace que gracias a la colaboración y a la participación podamos superar la limitación personal. De alguna forma las redes sociales hacen que si yo solo alcanzo lo que alcanzo, puedo lo que puedo y llego a donde llego, con los demás puedo más, alcanzo más y sé más y por lo tanto supero esa limitación personal. De alguna manera el espacio de las redes sociales todos los días se libran muchas batallas de todo tipo y la opción que nosotros hemos llevado con nuestro proyecto es la lucha por la dignificación del hecho del ciudadano, de manera que el ciudadano recupere la voz que ha perdido, haya un empoderamiento y que con ese empoderamiento pueda el ciudadano definir la ciudad que quiere y de alguna forma estamos observando que la administración pública reconoce ese activismo de forma positiva, de alguna forma se va abriendo poco a poco con mucha constancia a ello y empezamos a tener algunos importantes resultados. Ya iremos contando. La segunda pregunta que lanzo a la mesa es ¿cómo concretáis vuestro activismo, vuestra lucha y con qué medios la realizáis? Bueno, en el caso de la Fundación Haz lo Posible el activismo se concreta palpablemente en actividades de voluntariado y eso lo pueden encontrar en asesfalta.org en donde las organizaciones buscan personas voluntarias y las personas pues encuentran la actividad que se ajuste a su disponibilidad, que se ajuste a su tiempo, que se ajuste a sus habilidades y que se ajuste sobre todo a la afinidad que tengan a una causa social. También hacemos comunicación para la acción, esto es, siempre que se lanza una comunicación va acompañada de qué puedo hacer yo, o sea, qué puedo firmar, a dónde puedo ir a una manifestación, con quién me puedo unir, con quién puedo colaborar en realidad, aunque estamos siempre todos trabajando en internet, todo se concreta en actividades pues offline. En nuestro caso la concreción de todo el activismo lo hacemos básicamente desde el blog, de momento desde asaltodemata.com, lo hacemos también desde Twitter y lo hacemos desde Facebook, implicando a muchísimos sectores, hoteleros, agencias de viaje, espacios de arquitectura, y últimamente y ya hay también vuestra participación porque sé que muchos de vosotros y de vosotras utilizáis Fosquare o utilizáis Gocuana para geolocalizar los lugares donde estáis, estamos trabajando en un proyecto que es como muy interesante porque mola ser el mayor, ser el alcalde de la Campus Party, pero mola muchísimo más que la gente que nunca ha estado le podamos definir en los comentarios qué tipo de accesibilidad tiene la Campus Party, de tal forma que cuando alguien se dé de alta en Fosquare o se dé de alta en Gocuana podamos unirnos en esa red, podamos conocer en todo momento ya no solamente los lugares que vemos sino cómo están esos lugares, si un restaurante tiene un escalón o tiene dos, en mi caso por ejemplo que utilizo bastones y utilizo silla de ruedas y yo leo un restaurante guay donde solamente hay un escalón habitualmente voy acompañado y el escalón lo subo, si ya me decís que hay tres o cuatro me lo tengo que pensar de otra forma, pero sobre todo estamos dando una información que es muy importante para todo tipo de viajeros incluso podemos incluir qué tipo de comida si nos ha gustado o no nos ha gustado de tal forma que estamos ampliando muchísimo más lo que puede ser en principio herramientas que salieron un poco para jugar, para ver quién era el que más veces lo localizaba en la Campus o en un lugar determinado. en todo esto es donde concretamos el activismo que en nuestro caso no va exclusivamente dirigido hacia las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente sino que va muchísimo en la labor de concienciación hacia todas aquellas y aquellas personas que sin tener ningún tipo de discapacidad siempre tienen algún conocido alguna conocida y sobre todo lo que estamos consiguiendo en el año pico escaso que llevamos en el blog y en los menos de cinco meses que llevamos en el resto de las redes sociales es un cambio de mentalidad. Recibimos muchísimos comentarios de gente que se va a un viaje y nos dice ah pues mirad en tal ciudad resulta que está el casco antiguo aloquinao entonces ese tipo de informaciones son muy valiosas para los que necesitamos mucha información a la hora de movernos con silla de ruedas sea manual o sea eléctrica cualquier mínima información que lamentablemente en muchas páginas web no aparecen pues es muy importante entonces en ese sentido todos podemos si nos preguntamos alguna vez y de qué manera puedo yo ayudar a conseguir un turismo inclusivo o un turismo accesible pues esa es una de ellas cuando cliquéis en el Foursquare o en otra herramienta de geolocalización que os acordéis de hacer un pequeño comentario sobre cómo Time Sí pero te alargas que te alargas se pudo organizar a un gasto inexistente a través de voluntario utilizando el Twitter a golpes de hashtag realmente concretamente sin involucrar ninguna agencia de eventos solo entre nosotros pues el Twitter mismo ya es el primer instrumento tuvimos también la página Facebook tal pero Twitter es donde la idea navega más allá del círculo de amistad y de conocido es lo que cruza el océano y llega en Canadá y llega en África donde sea esos son los instrumentos que utilicé cuando me preguntas activismo como lo concreto pues yo mismo lo concreto dando mi tiempo llamando el señor del local podemos hacer la fiesta aquí tal pero todo el dinero que recaudamos entre todos llega a recaudar 350 mil euros en una sola noche este dinero viene enfocado para un proyecto sobre educación equivale a 30 escuelas que se han construido es un proyecto que ahora está en acto por parte de Concern parte de esa escuela también en Ajiti que sé que tú trabajas con este tipo de proyectos en la presente edición del festival de 2009 el dinero fue destinado a otra causa que era construir pozos de agua en Etiopía India bueno ahí podéis encontrar todos los detalles yo personalmente no me quiero hacer mérito de todo esto yo solo puse mi granito de arena mi tiempo mis dos o tres meses mi pasión los granitos han hecho una playa de muchos buenos resultados concretos pues yo la verdad casi ya he olvidado la pregunta que como concretas tu activismo y de que medios utilizas para concretar tu activismo evidentemente cualquier herramienta 2.0 Twitter lo que pasa es que en sí mismo yo soy una herramienta entonces si yo no soy capaz de transmitiros con pasión o con claridad en lo que estoy en ese momento apoyando que normalmente no soy yo estoy a lo mejor como punta de lanza yo personas que tienen muchísimo más influencia que yo moviendo la historia si no soy capaz de llegar a que él de repente me diga oye Mariola ahora cuando cuando acabes por favor explícame eso de su tuti que es es que lo he hecho fatal entonces la herramienta soy yo ahora que me toca estar aquí o sería Carlos si estuviera aquí entonces como lo hemos conseguido en otras ocasiones llamando puerta por puerta de oye te mando unos tweets te mando unos emails y conoces el proyecto y tú mismo mira a ver que puedes aportar y han tenido resultados hermosos personales que has visto en personas gente que con la que le has podido ayudar hemos hecho intervenciones de traernos a gente a nuestra propia casa ¿sabes? cosas así que ves que sirven en el caso de su tuti es algo que creo que el campus party es ideal porque hay una parte que se necesitan desarrolladores que trabajen con código libre para que luego eso se pueda clonar y abrir y que nadie lo controle y yo decía cuando presente eso me voy a poner un velo para que no se me vea y que sea algo completamente no personal entonces ¿cómo se lleva? ¿qué utilizamos nosotros como herramienta y cómo se presenta con vuestra acción? no tengo otra forma de hacerlo y si lo hago yo mal hoy después cuesta más volver a mover la máquina pues nosotros el proyecto el proyecto de ciudad hemos encontrado una vía para desarrollarlo que es realizar una serie de sorteos a través de nuestra propia plataforma ahora está vigente uno que es cuatro días avenasque cuatro personas todos los gastos pagados hoteles alimentación actividades etcétera luego repartiremos una tarjeta para que podáis uniros a ese sorteo ya hemos hecho otro en Morella y con el tema de los sorteos se da relevancia a las poblaciones las poblaciones y los empresarios de las poblaciones se involucran y de alguna forma eso va calando en el tejido social y vamos logrando entrar como una cuña en cada uno de los sitios potenciando los valores de la zona y lo que pueden hacer para eso usamos un instrumento básico que es una plataforma web un blog una página de fans en facebook un twitter y bueno algún elemento más tenemos por ahí algunas otras páginas con otra serie de motivos para incitar un poco a la acción y alguna un poco más digamos incitadora para que las cosas que realmente sean pues desequilibrantes no se hagan dentro de nuestra plataforma se hagan fuera y haya esos diálogos sobre activismo pues fuera de ella está funcionando eso bastante bien hasta el punto que ya tenemos en estos momentos la posibilidad de migrar ciudad a Chile Argentina y Colombia como países extranjeros y bueno con en estos momentos pues pueblecitos muy pequeños como Duruelo de la Sierra en la zona de Soria o Benasque con lo que es la zona de Castejón de Sos y todo aquello la zona de Morella algunos más de Castellón etcétera el reguar en la provincia de Valencia pues vamos haciendo poco a poco que esa mancha de aceite de lo que es el activismo ciudadano pues sea una realidad yo te quería pedir permiso para una cosa no es nada malo voy a hacer una gamberrada quería preguntaros cuántos de vosotros porque como es algo colaborativo y estamos aquí nosotros contando nuestro rollo me estoy aburriendo a mí misma ¿cuántos de vosotros estáis siendo activistas en vuestro entorno o muy lejos? ¿cuántos de vosotros estáis participando de un modo u otro en actividades de responsabilidad social corporativa? 1, 2, 3, 4 4 bien 5 fenomenal muchas veces creemos que no es fácil porque no tienes tiempo no tienes cosas hay muchas formas de verdad los que no habéis levantado la mano estoy segura que hay alguna forma en la que lo podríais hacer desde aquí yo quiero decir plantearos que a lo mejor es la señora del quinto que está sola todo el día porque es súper viejita y pues vas y le ayudas o lo que sea o tienes en tu barrio un grupo de gente a la que le puedes enseñar informática o como ha hecho nuestra amiga ¿cómo te llamas? Irene que se ha apuntado a los cibervoluntarios quiero decir que hay un montón de cosas que están muy alineadas muy fáciles entonces vamos a yo que sé a mí me canso yo de hablar prefiero iros a vosotros si tenéis algo importante y chulo que decir ¿me permites? modero yo gracias tenemos otra pregunta sobre la mesa que es de qué forma eso que está en la nube en el cloud eso que es aparentemente etéreo y que está en esas redes sociales por ahí informatizadas y tal lo bajáis cotidianamente a la vida real hacéis que eso sea el crisol que irradie ese sentimiento de solidaridad y participación y de de qué forma por ejemplo como es último que tú has dicho ayudando al vecino que está ahí solito pues realicéis las cosas empezamos por aquí también vale pues es un poco lo que había contado para nosotros para que las cosas es decir se traduzcan en hechos reales lo que hacemos es poner en contacto a las personas que quieran colaborar y con el otro agente social con el que quieran colaborar si yo soy una empresa y quiero colaborar con una ONG tengo el espacio para hacerlo si yo soy una ONG y necesito voluntarios tengo el espacio para hacerlo se traduce en personas que hacen voluntariado en personas que encuentran la manera de convocar a más personas para realizar una iniciativa que tienen en común en una empresa en una plantilla de una empresa que encuentra una ONG que esté interesada en recibir su colaboración para nosotros no hay otro indicador posible nosotros trabajamos a través de indicadores y el indicador es el contacto el contacto entre los diferentes agentes sociales que se puede producir en la misma web en los diferentes proyectos que tenemos también que todos son entornos 2.0 o a través de las redes sociales para hablar de una concreción de cómo bajamos de la nube a tierra no me queda otra que hablar de una experiencia personal que me emocionó bastante cuando ocurrió nos trasladamos a finales de octubre del año pasado donde Asalto de Mata era un blog normal más o menos seguido por un grupo de gente pero que empezaba a sonar por ahí entonces me invitaron a un evento a Madrid yo para irme a Madrid lo tengo bien comunicado con el AVE desde Zaragoza y tengo un scooter que es una silla de ruedas eléctrica guay con el que me muevo para este tipo de distancias cuando mi sorpresa es que cuando yo reservo el billete para subir al AVE me dicen que no puedo subir con el scooter al AVE les pregunto por qué porque está dentro de las medidas dentro de los cánones dentro de todo me dicen que sencillamente porque no lo tienen catalogado en el libro donde catalogan este tipo de artefactos yo les digo es fácil yo os pongo el nombre cacharro guay pero no me hacen caso intento intento ponerme en contacto por los cauces más o menos normales para solucionarlo porque estamos hablando que dos días después me voy a marchar a Madrid y no hay manera y en ese momento se me ocurre tengo el blog tengo una serie de seguidores vamos a vamos a movilizar a la gente vamos a explicarle a la gente qué es lo que está pasando no conmigo porque el problema soy yo afortunadamente tengo y tenía medios para irme de otra forma a Madrid el problema era que podía venir alguien que no tuviera la capacidad de poderlo explicar y de poderlo decir y que se iba a quedar en tierra hice un post en el blog explicando lo que estaba ocurriendo que me parecía injusto y que esto no podía ser yo creí que mandarían emails a Renfe que me darían comentarios apoyando no no de pronto en mi blogroll todos los seguidores que tenía todos los blogs que tenía enlazados entonces aparecía la fotografía de mi post que era el scooter y yo encima todos absolutamente todos mis seguidores que entonces eran 60 y en 24 horas pasaron a 170 copiaron ese post en su blog me pedían permiso yo me emocionaba y lloraba pero que permiso les voy a dar con la generosidad que estaban demostrando pero esto no fue todo porque luego os ibais metiendo en sus blogs y sus seguidores lo habían copiado es decir ese post de Renfe llegó al Salvador llegó a Australia llegó a Alemania yo no tengo uso de herramientas porque amigos y amigas me han ido enseñando herramientas de medición yo entonces no tenía ninguna pero sí que me tuve una que fue muy importante en 24 horas la gerencia a nivel nacional de Renfe me llamó por teléfono no me mandó un email me llamó yo no les había dado el número de teléfono algo hicieron me explicaron me dijeron que qué pasaba bla 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 que tenía un pequeño problema digo yo puede que tenga un pequeño problema vosotros lo tenéis gordísimo porque la que hemos organizado es parda por supuesto me dijeron que había habido un malentendido le dije perfecto si lo que pretendéis es callar la reculada del cobarde lo tenéis claro os comprometéis a que nunca más volverá a pasar una situación parecida a que gente que no tenga posibilidad de explicarse y de darlo a la luz no vuelva a hacerle algo similar en estos momentos desde hace ya varios meses tienen un teléfono especial un 91 al que llamas cuando vas con algún tipo de vamos a llamarlo cacharro guay cuando salen son vehículos que se salen un poco de lo que son los canones que ellos tienen pero que insisto están dentro de las normas porque si no evidentemente no se podría acceder al tren les hicimos ver que el ir con un artefacto de estos que además barato no es que puede ser un lujo porque desgraciadamente pocos lo pueden tener pero que esto es lo mismo que si alguien que va con deportivas le dice no tú no subes a la ave solamente el que lleva zapatos de charol pero por qué nos están impidiendo subir con nuestras piernas y quizá sea la materialización mayor que hemos tenido en este breve espacio de tiempo pues que bajamos de la nube y lo concretamos en esto desde entonces la implicación que ha habido con todos los amigos y amigas que formamos la comunidad de asalto de mata ha ido bueno pues creciendo pues como bajo de la nube yo prefiero no bajar sinceramente siempre tengo un problema con la burocracia la burocracia mata la evolución y nos hace que después tengamos que ir a la lucha la revolución tengo un eso es algo personal debo tener algún problema con la falta de fluidez con las normas y con la libertad y siempre que que llegamos al momento de la materialización siempre se hace súper difícil súper difícil pasa o sea el que sea difícil no es que sea imposible pero normalmente incluso ha habido NGs o fundaciones muy importantes que les ha sido a dar dinero y no lo han querido coger no han querido la ayuda eso a mi me parece impresionante ahora mismo somos un montón de gente trabajando con el tema de limpia la red por unas negligencias alucinantes de Windows Live y la burocracia está parando otra vez todo todo ese mecanismo y sigue sigue por ahí entonces ¿cómo lo bajo? con mucha dificultad ¿cómo lo bajamos? muy difícil la burocracia está mal montada muy mal montada frena cosas que que el sentido común hacen que que se caerían por su propio peso la plataforma social que ha hecho que ha hecho el equipo de de Rodrigo de Esteban es fenomenal es un espíritu solucionista entre todos vamos a solucionar esto entonces yo yo quiero creer que si los seres humanos no somos capaces de confiar en nosotros por nuestra bondad que si lo seamos por nuestra supervivencia y si no hacemos al final que eso se rompa de alguna forma es muy difícil yo de verdad mi experiencia en todos los casos lo he podido llevar adelante pero en todos los casos siempre la burocracia ha sido lo peor o sea he llegado en el momento de ir a hacer la gira por las cárceles 25 cárceles para hacer la gira todo aprobado y problemas burocráticos vas a dar dinero a una ONG ay cuidado que tal si es dinero no es dinero de este sitio viene de aquí está bien planteado estás presentas los pliegos para que cierren cierto tipo de perfiles que tal y que cual y es que tenemos que mirarlo porque siempre hay algún problema la burocracia lo frena lo frena todo yo tengo ganas de que de verdad la red tenga la potencia que decimos que tiene después aquí cuando baja aquí pierde muchísima fuerza pero bueno ahí estamos dándole duro para que no se diluya tanto pero es que creo que después nos falta un poquito de esperanza a todos es como de ay es que luego nunca se hace nada claro si nunca se hace nada nunca se va a hacer nada entonces ahí yo ahí soy reticente siendo una fan 2.0ista digo que nos falta evolucionar un poquito a nivel conceptual bueno como bajar de las nubes primero como subir en las nubes porque a ver esto de estar en las nubes parece que es un problema pero yo creo que no justamente estar en el twitter es tenemos que acostumbrarnos que no solo tenemos que twitter con nuestros amigos conocidos nuestra idea puede volar como ahí con el hashtag chipy valencia y volar donde sea hacer que estas nubes viajen lejos en el caso del festival como bajamos de las nubes simple primero desvirtualizando la gente ese es un proceso conocer la gente que está involucrada en un proyecto en una fiesta y también hicimos una iniciativa que puede ser un poco divertida también para relajarnos un poco se me escucha porque pues el mensaje que podemos hacer vehicular en el internet que es un tweet hicimos una campaña para promocionar el festival y también otros proyectos que después un poco derivaron que fue cada uno de nosotros podía escribir este mensaje que viajaba por la twitter con el hashtag en un mensaje de 140 caracteres ponerlo en un papel ese papel se servía para hacer un pajarito de twitter origami tridimensional esos twitter este pajarito se podía dejar con el mensaje en varios lugares de nuestra ciudad bueno ese era un poco un intento de campaña viral como va mucho a la moda que todo es viral pero bueno es un poco la idea conceptualmente por lo menos a mí me gustó por eso la puse en acto digamos que como un mensaje que podemos hacer viajar hasta San Francisco o Instambul puede volver a la ciudad por eso ese es un acto un poco simbólico de dejar nuestros pajaritos con nuestro mensaje pero reflexiona también el hecho que persona concreta como todos vosotros esta noche podemos quedar 200 de nosotros podemos tener una oportunidad para dar nuestro granito de arena solo no lo haría porque solo ¿qué hago? me aburro entre ya nosotros podríamos hacer algo si pues todos nosotros nos juntamos con más gente pues ya yo creo que bajamos bastante de la nube estamos en toda la en la superficie terrestre ¿no? Bueno pues yo os voy a contar una una historia que nace un mes de septiembre del año pasado cuando recibo una llamada desde un hotel que hay en la costa de Cue en Llanes y me dicen que acaban de poner allí en una playa virgen un cartel del plan E diciendo que van a remodelar aquella playa virgen haciendo un parking hormigonado para 200 vehículos y un camino asfaltado para llegar allí que van a poner una zona de ocio y aquella playa virgen que yo la conozco y es mi paraíso donde me recluyo en verano pues iba a desaparecer no se me ocurre otra cosa después de aguantar el chaparrón que me lanzan poner una página en Facebook que se llama Salvar la playa Antilles en Cue y empieza a entrar gente mil y pico personas se empiezan a lanzar mensajes llama la atención de los periódicos El Comercio y La Voz de Gijón La Voz de España en Oviedo etcétera y se empieza a montar un poco de bastante ruido y en apenas pues ocho días hay un tema extraordinario del Ayuntamiento de Llanes donde depende Cue se toma la decisión de pedir al Ministerio que paralice costas esa urbanización en la zona entra en marcha la Fiscalía al mes siguiente y en cuatro meses de acciones dentro de lo que es el grupo Facebook pues hemos logrado paralizar totalmente eso las fotos de cómo era la playa cómo está la han dejado fenomenal no han hecho ese parking para 200 vehículos y han solucionado el tema la gente de Cue que son solo 300 habitantes estaba encantada y es una demostración palpable que el activismo ciudadano cuando hay alguien que lo motiva y lo mueve pues sirve para algo con esa idea de lo conseguido en salvar la playa Antilles de Cue yo fui en noviembre al Iweekend en Castellón que es un evento donde 48 o 50 personas durante 48 horas se comprometen poniendo de forma gratuita su esfuerzo en sacar adelante un proyecto y el proyecto era la idea de Germán Domínguez que está ahí sentado que se llamaba pídeselo a tu alcalde y ese pídeselo a tu alcalde se transformó en el proyecto ciudad pero ciudad no con C sino con Z Z de zumbido porque el zumbido en lugar de mensaje es lo que realmente se produce en la plataforma el zumbido es ese ruido molesto antes de que te piquen porque si te pican el bichito normalmente muere ¿no? pues entonces el zumbido es eso que está ahí revoloteando es una cuestión que merece respuesta que debe ser respondida y ya tenemos casos de ayuntamientos que han respondido en nuestra plataforma a las cuestiones que los ciudadanos plantean hay varios tipos de acción la acción directa sobre un efecto desagradable ciudadano un no sé una rotura un problema en una vía un alumbrado y eso se dirige directamente y se resuelve sin más problema las cuestiones que son ideas novedosas las que son ideas de cambio las que son ideas motivadoras requieren el apoyo de más ciudadanos para que sean transmitidas al ayuntamiento y de esta forma tomen cuerpo tomen fuerza y se puedan de alguna forma virtualizar en una acción ya hay algunas tomadas en algunos ayuntamientos hay un reportaje de Canal Now que reconoce a un teniente alcalde del ayuntamiento de Castellón diciendo que gracias a ciudad han dotado un presupuesto extraordinario para poner caucho en los jardines de los niños para que no se hagan daño han cambiado un alumbrado inservible en la zona de Villarreal en fin varias cosas de alguna manera lo que nosotros trabajamos en la plataforma web motivando que el ciudadano entre ahí se registre ponga sus ideas ponga sus cosas lo bajamos luego al terreno de lo cotidiano luchando con el político de turno para que de alguna manera lo que el ciudadano quiere y que él es difícil dialogar con la administración lo tenga mucho más fácil y eso es lo que logramos gracias a ciudad.com bueno las preguntas eran estas ahora lo que queríamos hacer era después de haber respondido a unas preguntas generales dialogar con vosotros sobre todo porque básicamente sois personas que tenéis todos conciencia cívica estáis dentro de lo que es el ciberactivismo y por lo tanto sería muy interesante conocer la posición de cada uno de vosotros sobre ello y que de alguna forma en el diálogo global nos enriqueciéramos todos yo no he visto que hubiera preguntas sí que ha habido intervenciones pero con aseveraciones no preguntas concretas a la mesa con lo cual pues abrimos el turno pasáis un micro por ahí y el otro no lo quedamos nosotros y entonces empezamos el diálogo abierto ¿quién quiere coger la palabra? hola sí siéntate tú y yo lo cojo y hago de azafato yo hola buenas tardes soy ¿se oye? di como te llamas y así quedarán en el streaming soy Miquel Villanueva Miquelet en internet trabajo para el lado oscuro de la fuerza que es un partido político ahora os quería preguntar sobre eso es decir ¿cuál ha sido vuestra relación con partidos políticos y administraciones en tu caso lo imagino pero bueno ¿qué respuesta tenéis? ¿cómo os relacionáis con partidos políticos o con administraciones públicas a la hora de intentar que ellos que tienen una capacidad legislativa y una capacidad de llevar propuestas concretas con capacidad otra vez de ejecución lleven a cabo vuestras propuestas como activistas o como plataformas y luego te quería preguntar a ti directamente ¿qué relación no, qué relación no ¿qué diferencias hay entre ciudad no he tenido la opción de conocerlo y Fix My Street que es un proyecto que lleva cinco o seis años en internet en Inglaterra o bueno yo tuve la suerte de lanzar Arregla Mi Barrio para el Partido Socialista aquí en Valencia Ciudad hace dos años que era pues más o menos la misma idea ¿en qué se diferencia tu proyecto de esas...? Te va a responder el líder Perfecto Respóndele tú Germán ¿Qué tal? Bueno soy Germán Domínguez el fundador de Ciudad y ¿en qué se diferencia Ciudad respecto Fix My Street o Arregla Mi Barrio o Arregla Mi Calle que hay uno también aquí en España? Son proyectos según según lo que yo he podido comprobar proyectos orientados a la resolución de problemas problemas urbanos problemas físicos la parte que más nos gusta de la ciudad es la parte de ideas y propuestas para mejorar la vida o sea no es esto esto no funciona hay que repararlo sino yo para vivir más adultos en la ciudad me gustaría hacer esto ¿vale? me gustaría que que hubiera parques para perros para que mis hijos pudieran tirarse en el césped sin estar luchando con las cacas de los perros es un ejemplo eso no es Arregla algo si no tengo una idea para hacer las cosas mejor yo creo que esta es básicamente la diferencia la relación con los políticos también también está lo de el efecto también está lo del efecto de se ha roto esto hay un agujero se puede caer alguien que mande el servicio municipal y lo arregle pero no es lo principal nosotros tenemos la suerte de tener el 50% de cosas que tienen que ver con lo cotidiano del ayuntamiento de Arregla sugiere soluciona y 50% de ideas nuevas aportaciones de los ciudadanos que mejoran el entorno y que es lo que enriquece realmente la vida ciudadana eso es lo interesante en cuanto a la relación con los partidos políticos nosotros nos llevamos igual de mal con unos y con otros nos cuesta igual sean de derechas de izquierdas o de centro exactamente igual es una lucha de todos los días de estar ahí y demostrarles que sirve para algo yo personalmente nuestro ¿se me oye? así personalmente nosotros hemos tenido que relacionarnos con distintos estratos de 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 la administración yo siempre he intentado por una cuestión de de rapidez hacer mi inmersión por los pasillos intento me es muy difícil estar hablando con el señor diputado con el señor tal porque prefiero hablar con Juan con Maribel con Carmen tomando un café y a partir de ahí explicarle de persona a persona que es el proyecto y saber si se va a involucrar me da igual el color me da igual el color hay personas de color azul de un color y de una forma y de color rojo de otro entonces nosotros intentamos siempre hablar con personas porque van a solucionar cosas de personas después ellos mismos a veces se encuentran con su disciplina de partido con su con su burocracia y con sus cosas que ellos a lo mejor se involucran personalmente pero fuera del marco de de la política pero sí que hay veces que cuando un político que al fin y al cabo son los que todavía aquí en en este nivel tienen el el autoridad o el poder pues te ayuda vas muy rápido si consigues ya no un político sino a una cara mediática de televisión ya es la bomba vale quiero decir entonces nosotros yo personalmente lo que intento es hacer relaciones públicas para poder presentar propuestas concretas donde ya ha salvado todas las objeciones posibles porque hay equipos de abogados de tal que ya han hecho el camino pues nosotros pues nosotros principalmente lo que hacemos es apoyarlos en el tema de voluntariado si necesitan difundir alguna actividad de voluntariado los apoyamos si hemos tenido a veces alguna incomodidad por alguna parte de algunos partidos sobre todo con canal solidario punto org porque se publican todo tipo de noticias o sea las personas mismas pueden publicar sus noticias tú como ciudadano y como parte de un partido puedes publicar tus noticias entonces quizás lo que tú publiques le moleste a otra persona pero nosotros abrimos la puerta a todas las personas entonces vale si tú tienes algo con la administración que es la pregunta no voy a comentar que bueno nosotros la filosofía que tenemos era como ha dicho yo oriento esta mañana si lo habéis oído no hay que buscar trabajo hay que intentar que te busquen entonces nosotros lo que intentamos es no buscar a la administración y a los partidos políticos que pueden tener un interés determinado sino que nos busquen ellos cuando realmente crean que lo que estamos pidiendo es justo y que además debe de ser así en el caso del festival no hay relaciones con partidos políticos pero de alguna forma está relacionado es cierto que tenemos que llegar a la gente influyente en el twitter no es necesario llegar a un político para que sea influyente sino que en nuestro caso fuimos más a apuntar a celebridades eso el twitter es un tool fantástico porque realmente es democrático yo pude tener un reply de buena fuente nada más porque lo contacté por parte de una NG uno de sus cómicos el Pupas vino y fue el presentador de nuestro evento local para mí es un ejemplo bueno a lo mejor podría ser un retweet a Zapatero no sé quién pero bueno creo que más o menos va por ahí Hola Hola, hola No, yo la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta que tengo va en relación al hecho de que la mayoría de proyectos tanto vuestros como en nuestro caso el de ciudad son proyectos que canalizan el activismo es decir si hay personas que tienen ganas de hacer cosas les damos un medio para hacerlo pero mi preocupación y supongo que también la vuestra es cómo conseguimos que toda esa sociedad que está ahí dormida que realmente sí que van al bar y están comentando con sus compañeros todo lo que se podría hacer o están en la puerta del colegio y lo comentan a la hora de la verdad acaban la copa pagan y se van o recogen a sus hijos y se van la cuestión está en que tenemos una sociedad dormida que cómo conseguimos despertar para que se conviertan en activistas esa sería un poco la cuestión o sea cómo hacéis vosotros para intentar eso hola y me llamo Miguel Ángel Mableco en Twitter y yo que se hace una pregunta dirigida a Miguel y basada en tu experiencia viajando y yo te pediría que si pudieras y tuvieras que priorizar en aquel lugar donde has estado para solucionar los problemas que has encontrado ¿por dónde empezarías? ¿para ti cuál sería lo más prioritario? lo más urgente lo que te gustaría regalar si tuvieras la ocasión esa es la pregunta es complicado es complicado porque porque pertenecemos a un colectivo muy variado ¿no? entonces ¿por dónde empiezas? yo creo que por lo primero que empezaría es por el cambio de mentalidad porque todos aprendamos a que por debajo de nuestro cuello hay vida que más o menos es la altura que donde vamos cuando tenemos una silla de ruedas ¿no? que alguna vez nos pongamos en el lugar del otro que cerremos los ojos para ir por nuestra casa que parece que nos la conocemos muy bien y sabremos lo que siente una persona que tiene problemas de visión que nos pongamos nuestro iPod con la música fuerte y que intentemos leer los labios de la película que nos mola y sabremos cómo vive una persona que tiene problemas de audición y que en algún momento nos sentemos en una silla de ruedas y nos demos una vuelta por la ciudad o sencillamente que un amigo nos la deje y nosotros mismos vosotros mismos podréis llegar a la conclusión que puede ser lo más prioritario en cada momento yo bueno aparte de todo si me dejáis si me deja el moderador 30 segundos primero por si ya no tengo oportunidad de hablar quiero agradecer a Eventosfera el hecho de que haya pensado en mí para poder participar que me haya dado esta oportunidad quiero agradecer a la Campus Party los niveles altos de accesibilidad que tiene a pesar de que he leído por Twitter que cómo he subido que cómo he subido el escalón pues el que me ha ayudado que lo cuente lo he preguntado yo pues tú deberías de saberlo independientemente de ese tipo de cosas que nos pueden parecer más o menos graves sí que os puedo asegurar que en los cuatro días que llevo aquí he estado en muchos sitios y desde luego Valencia y la Campus está en unos niveles de accesibilidad realmente que no tenemos que tener envidia de otros países que podamos tener por el ámbito europeo lo puedo asegurar tanto Valencia como cualquier otra capital de provincia de España y me conozco unas cuantas perdón moderador lo siento había otra pregunta por ahí sí la he hecho tu compañero la pregunta me la he tenido que apuntar era cómo despertamos a la masa ¿no? bueno la masa somos cada uno el libre albedrío es libre albedrío quien no se quiera dar cuenta de lo que pasa a su lado es porque no no sé está vive en un país alternativo o es absolutamente inconsciente es una cuestión de voluntad o sea es cosa de cada uno ¿qué puedes hacer tú? pues si ves que hay una causa bus lo estás haciendo tú ya has tomado tu iniciativa con ciudad entonces es haz ruido si tienes que ir casa por casa de hola mira estoy en un proyecto que resulta que tal y cual a la otra puerta hola soy tal pues si esa es tu forma esa es tu forma gracias a Dios al tener las redes lo que tienes que intentar es como dice él coger alianzas con grandes influenciadores que al fin y al cabo tienen que hacer algún tipo de retorno social porque ellos tienen la fama porque nosotros se la hemos dado entonces decirle oye tú eres tú tienes 100.000 followers porque nosotros queremos que estés ahí devuélvenos el favor entonces ahí es donde yo suelo ir a a Buenafuente a Berto a Fulanito a Menganito a la gente que son Alex Putsch a gente que son muy influenciados y le digo tú tienes hijos pues cuidado a ver qué planeta le vamos a dejar ¿sabes? quiero decir un poco vas a decirle ayúdame que tú tienes más influencia entonces yo creo que esa es la forma quiero decir entre todos como dice él granito a granito aparte contactar con Buenafuente o no la forma para involucrar a la gente como vosotros sería esta noche voy a organizar un festival a la Valencia ¿en quién viene? me donáis 5 euros cada uno que van a la ONG os doy una copa de vino gratis a todo oferta por unos sponsors os doy 5 grupos en vivo que tocan 2 DJs mucha gente ahí en la piscina del hotel ¿hay alguien que no se apunta? o sea el activismo a veces puede ser muy concreto y realmente así fue el caso mío del festival organizar engañar entre comillas la gente que está un poco dormida no digo que vosotros estéis dormidos darle una oportunidad de rebote esa gente viene a contacto con un mensaje pero ¿qué pasa? ¿quién organiza? ¿quién pone el dinero? la pregunta viene durante la fiesta se intercambia nos pregunta ¿pero a quién vais a dar este dinero? se apuntan a nuestro Facebook y van a profundizar pues eso es una forma concreta diaria día a día ¿el público? ¿estaba? ¿alguien más? ¿ninguna mano más? ¿una ronda final? vale sobre la pregunta y acabamos vale para nosotros las herramientas principales son el mismo boca a boca a pesar de que todo lo trabajamos en internet nuestro mayor fuente de contactos y de usuarios es a través del boca a boca la gente llega a nuestros proyectos por recomendación de otras personas otra manera es facilitándoles siempre la participación dándoles herramientas accesibilidad que se ajusten a su disposición a su disponibilidad y otra cosa es aprovechando que nosotros tenemos somos el portal que publica las ofertas de trabajo de las ONGs y que muchísimas personas se acercan a nosotros por eso pues aprovechamos para tratar de contagiarles de animarles que den el paso de ya que quieres trabajar en una ONG pues también anímate a participar hay otras formas de colaborar y bueno no dejes de intentar trabajar también pero también es otra forma bueno pues gracias a todos por asistir gracias a todos por prestarnos vuestra experiencia vuestro compromiso con el activismo y os digo no estéis parados activaros porque si no os activáis las cosas nos van a pasar yo leí hace unos días previo a esto este libro de Ulrich Beck la sociedad del riesgo global yo lo recomiendo porque os hará reflexionar realmente el activismo es necesario en toda la faceta de la sociedad y aquí hemos visto unos cuantos ejemplos hay muchos más que podían estar perfectamente aquí seguramente entre vosotros están gracias por todo y nos vemos en la próxima Campus Party gracias a Eventosfera porque ha tenido la sensibilidad de poner en el programa esta ponencia esta mesa redonda sobre este tema y bueno agradeceros a vosotros la asistencia bueno gracias Esteban gracias gracias a los ponentes por venir nuestra última mesa en el área social media queremos daros las gracias a todos hemos estado encantados de estar aquí y bueno esperamos volver el año que viene gracias pues muchísimas gracias 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 ¿Eh?